Héroe, el primer grupo argentino representante del género lírico pop, se presentará el próximo jueves 26 de octubre a las 21 horas en el Teatro Ideal de Venado Tuerto. Influenciados por artistas como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Luis Miguel, Il Divo, Los Beatles, Queen, Michael Bolton, Seru Giran, Soda Estéreo, Deep Purple, entre tantos más. Héroe, el exitoso trío musical conformado por los tenores Alejandro Falcone, Sebastián Russo y el barítono Federico Picone, llegan a Venado Tuerto para hacernos vibrar cuerpo y alma a todos los asistentes mediante una noche lírica italiana. Y ahora Meta Sábado comienza a disfrutar porque vamos a recibir en este momento, 11 y 12 de la mañana, a Alejandro Falcone, el tenor líder de la banda. ¡Hola, hola, 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 hola. La verdad que nos llena el alma, solo a Alto Rico en representación del grupo y es un placer estar con vos y con toda tu gente de Venado Tuerto. Bienvenidísimo, guapo. ¿Cómo te va? Andamos con gira nacional y con vistas a giras internacionales. ¿Cómo estás, Alejandro? Así es, gracias a Dios, sí, sí, recorriendo toda la Argentina. Sí, 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 sí. A ver, hay un delay ahí. Ay, ay, ay. A ver, a ver si reconectamos, Alejandro. Estamos en este momento dialogando en vivo, en vivo con Alejandro Falcone, uno de los tenores de este trío que tanto éxito está teniendo en toda la República Argentina. Tienen la agenda cargada de actuaciones por el país y les voy adelantando que hay expectativas de llegar a países fronterizos del exterior. También les voy contando, entre tanto reconectamos, que el 7 de diciembre, Héroe, tendrá una gran noche teatral en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, junto a los artistas invitaros, ¿eh? Como León Gieco, uno de ellos. A ver, a ver, a ver. Tenemos ahí también un videíto que podemos ir compartiendo estos cortitos para que la gente pueda ir comprendiendo la magnitud de este veneno. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a 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 ver! Héroe es el resultado de una intensa búsqueda llevada a cabo por este gran cantante tenor que tenemos con nosotros en vivo, Alejandro Falcone, amante de la música popular y operística. ¡Volvimos! Volvimos, Estela, perdón, no sé qué pasó Problemitas de conexión Bueno, contanos por favor, ¿te imaginás que está toda la teleaudiencia del VAR TV Y la oyencia de la 90.3 queriéndote escuchar? Bueno, lo que te estaba diciendo es que estamos muy felices De todo lo que está sucediendo con Héroe Recorriendo la Argentina Con un espectáculo premiado como espectáculo de interés cultural Muy felices porque estamos siendo de norte a sur con gran éxito Y bueno, eso nos llevó a intentar salir de Argentina Y ahora el mes que viene ya por suerte Hacemos nuestra primera gira fuera del país Vamos a hacer tres fechas en Uruguay, en Montevideo En Rosario de Uruguay y en Carmelo Y bueno, ya proyectando una gira por Paraguay Armando el cierre del año, la gran fiesta del lírico pop En el Teatro Coliseo de Buenos Aires Que va a ser el concierto lírico pop más grande de la Argentina Hasta el día de hoy realizado por artistas nacionales Así que te imaginás la felicidad que tenemos Estamos muy orgullosos de todo lo que se va dando Me imagino, felicitaciones Estuvimos viendo, mientras esperábamos la nota Toda la repercusión que tienen en el público Alejandro, ¿a qué le atribuyen ustedes este éxito? Mira, la realidad es que a mí armar el proyecto Me llevó más de 10 años No es un proyecto armado a ver qué pasa O sea, yo lo fui armando ya convencido De que lo que iba a armar iba a funcionar Que podía ser un poco más fácil o más difícil Pero estaba absolutamente convencido Cuando escuché la voz de Fede Picone Dije, esta persona tiene que ser el pilar fundamental del trío Lo fui a buscar 7 años después Así que imaginate lo que me debe haber impactado Su voz de violonchelo Una de las voces más hermosas que yo he escuchado De baritono brillante Y bueno, lo fui a buscar, me dijo que sí Y después emprendimos la búsqueda del tenor ligero Que yo ya la venía haciendo Y cuando me pasaron el video de Sebastián Russo Eso fue medio un piletazo Porque humanamente no lo conocíamos Yo a Fede un poco lo conocía Porque habíamos compartido maestra de canto en un tiempo Y cuando vimos el video de Sebastián No me pregunté por qué Pero yo supe ir a él Y dije, esta es la persona que va a cuadrar Justo con lo que yo tenía en mi cabeza Y bueno, cuando lo fuimos a buscar Le encantó el proyecto Y se sumó inmediatamente Así que bueno, ahí ya sabíamos que El producto era muy bueno Muy bueno porque estaba armado pieza por pieza Como corresponde Imaginate que Fede Picone fue Doble estrella de mar en el 2015 Por ser el protagónico del fantasma de Canterville En Mar del Plata Y Sebastián Russo fue la revelación lírica o perítica Del 2015 Entonces es como que no No es que fue un grupo de amigos Que se juntaron a ver qué pasaba O sea, fue un proyecto armado con mucha seriedad Cada cosa que vamos haciendo Está absolutamente pensada, programada Y aparte de eso coincidió Con que nosotros abajo del escenario Nos llevamos muy bien Y nos divertimos mucho entre nosotros Entonces entendimos que llevar eso al escenario Le daba mucho dinamismo al espectáculo Y la gente la pasaba muy bien Era como estar en casa Entonces bueno, llevamos todo eso Que hacemos abajo del escenario Los chistes, cómo nos divertimos Entonces la gente verdaderamente la pasa bien Es como una fiesta del lírico pop Porque cuando hay que cantar en serio Nos ponemos serios y nos atenemos a la partitura Y cuando hay que divertirse Bajar del escenario Cantar con la gente Hacer chistes, batir palmas Hacer concursos de canto También lo hacemos Entonces la gente es como que ya entiende el código Y se libera cuando hay que liberarse Se ríe cuando hay que reírse Y se emociona cuando hay que emocionarse Así que creo que un poco viene por ahí La situación de por qué la gente Lo está aceptando de una manera tan masiva Y en estos momentos tan especiales Para todo el pueblo argentino Realmente qué bien que hace el arte A los corazones y a las mentes Hablando de esto Estaba pensando en esta canción por la paz Que ustedes hicieron cuando viajaron A Malvinas, Argentina ¿Querés contarnos brevemente Esta enorme experiencia? Me imagino la emoción Sí, cómo no Estela Sí, fue fuertísimo Nosotros la única bandera política Que levantamos es la bandera de la paz Respetamos a todo el mundo Pero las personas que están a favor de la guerra No estamos de acuerdo Nosotros son las únicas personas Que no respetamos Para nosotros la paz es fundamental Debería existir en todo el mundo Y que las cosas se arreglen De manera diplomática Con disertaciones Y la verdad que queríamos dar un mensaje Como argentinos Al ser el primer grupo representante De este género lírico pop En la Argentina Y en la región latinoamericana Queríamos dar un mensaje como argentinos Y estábamos buscando un escenario Icónico para hacerlo Y bueno, una mañana De gira por Carlos Paz Se levantó el manager Y dijo que había soñado Que cantábamos en el cementerio De Darwin De las Islas Malvinas Y ahí empezamos Dijimos Este es el escenario Empezamos a hacer todos Los trámites burocráticos Fue muy difícil llegar Imaginate Cinco argentinos Queriendo viajar a las Islas Malvinas A rodar tres videoclips Nos hicieron todas Las investigaciones Que había que hacer Nos permitieron viajar Y la verdad que fue En una semana Vivimos Crecimos Lo que son diez años Y la verdad que fue muy difícil Rodar allá Porque el ambiente todavía Es muy hostil Con los argentinos Así que bueno Fue una experiencia muy dura Pero gracias a Dios Pudimos rodar Un clip En el cementerio de Darwin Que fue un homenaje A todos los caídos Un clip En Puerto Argentino Que ellos lo llaman Puerto Stanley Dedicado a todos Los que pudieron volver Y lo hicimos con 25 argentinos En realidad 45 argentinos en total 25 de ellos Excombatientes de Malvinas Que estaban ahí en las Islas Y después rodamos Lo que vos bien decís Unidos por la Paz Este himno Por la Paz Para todo el mundo Que lo rodamos En distintos escenarios Donde se llevó adelante El conflicto bélico De 1982 Y la verdad Que ya fue felicitado Ese tema Por dos candidatos Al Nobel de la Paz Y hay un coronel británico Llamado Jeff Ricardoso Que da conferencias Sobre el conflicto De Malvinas En todas las universidades De Gran Bretaña Y nos pidió Que el tema Unidos por la Paz Nuestro propio tema Lo subtitulásemos En inglés Y él cierra Todas las disertaciones Que hace allá La cierra pasando Nuestro video Así que te imaginas El orgullo que sentimos Felicitaciones Y muchísimas gracias En nombre de todos Los argentinos Querido Alejandro Has declarado Nos gusta cantar Canciones Que nos llegan Al alma Contanos un poquito De que se trata Esta noche lírica Italiana Que estás trayendo Exactamente En poquitos días Al Teatro Ideal De Venado Tuerto Bueno mira Es un espectáculo Como los tres Somos de ascendencia Italiana Y aparte El idioma Universal de la música Es el italiano Dijimos Vamos a hacer Un homenaje A Italia Que tiene todas esas Allá nació la ópera Nació la canción Popular De los cantantes De San Remo Entonces dijimos Hagamos un espectáculo Dedicado a toda la cultura Italiana Entonces van a escuchar Lo mejor de las áreas De ópera Nacidas en Italia Como Nesundor Maladone Móvil El Brindis de la Traviata Lo mejor de las canzonetas Italianas Como Caruso O Sole Mío Torna Sorrento Funiculi Funiculá Que esa canzoneta La hacemos en ritmo De Chacarera Así que imaginate La locura que tenemos Encima Y después también Las canciones populares Que fueron estrellas De grandes festivales De Italia Como esos festivales Foletto Ravello Napoli San Remo Y esas canciones Que conocemos acá Como por ejemplo Paisaje A través de Gilda En versión de Cumbia Nosotros hacemos La versión de Franco Simone En versión lírico pop Hacemos Il Mondo Bueno Todas esas canciones Que conocemos todos Y después hay algo De repertorio en español Para todos los que gustan De género lírico pop Pero cantado en nuestro idioma natal Y también hay un homenaje Siempre A todos los excombatientes De Malvinas Porque cantamos Unidos por la paz Este Digamos Homenajeándolos Y por último Presentando la canción Que hicimos con León Gierko Solo le pido adiós En la cual Obviamente Mandamos otro mensaje De paz al mundo Diciendo que por favor Paren esta locura Y que paren con las guerras Tanto Israel con Palestina Palestina con Israel Ucrania con Rusia Rusia con Ucrania Bueno Que por favor De una vez por todas Paremos esta locura Y después viene la interacción De humor De risa Hacemos un set al piano Donde la gente Puede elegir canciones Y las reversionamos Al género lírico pop En el último show Por ejemplo Pidieron fiesta De Rafaela Carrá Y la reversionamos Al lírico pop Así que imaginate Lo que fue Es una fiesta total Así que realmente Si nosotros siempre decimos Vengan a vivir La fiesta Del lírico pop Que hermoso El poder De tres grandes voces Se presentan En Venado Tuerto El próximo jueves 26 A las nueve De la noche Para todo público Para toda edad El brindis De la traviata La donna imovile Nessun dorma Oh sole mio Torna sorrento Foliculi Fulicula Yo sé que estás Ahora Seguramente Con la voz Un poquito Delicada Pero nos podrías Acapella Un pedacito De la que quieras Dedicar A la teleaudiencia Dale Como no Oh sole Oh sole Oh sole San fronte A te San Hermoso Hermoso Querido Alejandro Qué lindo Muchísimas gracias Bueno Dejanos Algún otro Comentario Que quieras Compartir Con la teleaudiencia Sé que estás Con los minutitos Finales Hay mucha expectativa Hay una venta Impresionante De hecho Ustedes han publicado Que está todo agotado Así es Gracias a Dios Venado Tuerto Está agotado Estuvimos viendo Qué hacer Si hacíamos una función El lunes Estaban ahí En disertaciones Con el teatro Pero bueno Realmente no sé En qué quedó Porque nosotros Nos dedicamos Nada más Que a la artística Y a todas esas Cuestiones contractuales Digamos Tenemos un departamento De producción Con el manager Que sé que se arregla De todo eso Así que bueno No sé en qué quedó Pero sé que la función Que estaba pactada Como la primera función Ya está agotada Así que te imaginas Estamos felices Expectantes De llegar A Venado Tuerto Y dejar Como siempre decimos El corazón Arriba del escenario Qué lindo Va a haber estado Con vos Queridísimo Y guapísimo Alejandro Falcone Beso grande Para tus compañeros ¿Cómo es el día a día? Alejandro Ustedes se dedican Al 100% A la actividad artística O ustedes tienen También otra actividad Paralela No, no Nos dedicamos 100% A la actividad artística Héroe nos consume El 70% De nuestra vida Y después Por otro lado Tenemos algunas cosas Al margen Como por ejemplo Yo soy maestro De técnica vocal De algunos cantantes Famosos Que me piden Entrenamientos vocales Por ejemplo Soy maestro De técnica vocal De Ricardo Mocho De Dividido De León Gieco De Natalia Oreiro De Pablo Lescano De Damas Gratis De un montón de gente Así famosa Que necesita Entrenar sus cuerdas Y quieren confiar En un profesional Entonces bueno Eso sí Me voy a También de un trapero Muy famoso Ahora De esta nueva movida De los traperos Que se llama Acru Que acaba de hacer Un Luna Park Explotado Hace 15 días Bueno Toda esa gente Yo la entreno En los momentos Que puedo Pero nos dedicamos Básicamente 100% a Héroe Fede también Tiene una escuela De comería musical Pero que la dirige Una persona Que es de su confianza Y Seba también Da algunas clases Para el extranjero Para estudiantes De otro país También En los momentos Que puede Por pedidos especiales Pero el 70% De nuestras vidas Está dedicado a Héroe El otro 20% A nuestras familias Y el otro 10% A estas cositas Que nos piden Alguna persona Exacto ¿Y por qué Héroe Alejandro? ¿Por qué se llama Héroe? Héroe Es el El resultado De lo que nosotros Queremos Transmitir a través Del género El género lírico Pop Es muy heroico Y resulta que Yo lo que había propuesto Al principio Era Héroes románticos Porque el género Es primero muy heroico Y después es muy romántico Entonces Héroes románticos Me parecía que abordaba Todo lo que era el género Pero bueno Los chicos son muy crueles Me hacen mucho bullying Y Y me cargaban Cuando nos juntábamos Ensayar Y decía Fede que tiene voz De locutor Y que es aparte Locutor nacional Decía Con ustedes Héroes Ró Los románticos Entonces claro Quedaba como un grupo Tropical Que a mi me encanta La música tropical Pero no era lo que Yo quería referenciar Entonces Empezamos a reírnos De ese título Y como Y vivo Que es el referente Número uno De este género En el mundo Le pusieron El nombre En singular A mi se me ocurrió Acortar Héroes románticos Y poner Héroes en singular Referido Al estilo musical Este lírico pop Que es tan heroico Y ahí bueno Le gustó a todos Y quedó héroe ¿Y cuál es la canción Que más te pide la gente Ale? Uy que bueno La que más piden Es volver a amar A mi manera O sole mío No es un dorma Y unidos por la paz Esas son las más Esas son las más Pedidas Que yo sepa Y es tu primera vez Acá en Venado Tuerto Alejandro De ustedes Es la primera vez En Venado Tuerto De héroe Y por lo menos A título personal Es la primera vez Que yo voy a ir A Venado Tuerto No sé los chicos La verdad que eso Desconozco Bienvenidos Queridos Qué hermoso Lo que hacen Cuánto bien nos hacen Querido Alejandro Abrazo inmenso Nos vemos el jueves Dios mediante Qué lindo estar con ustedes Bienvenidos Gracias Estela La verdad que es un placer Conocerte La verdad que haces sentir Muy bien A los invitados Te felicito Sos una Tremenda periodista Sos una colega Yo soy periodista también Recibido en la Universidad Catónica Argentina Y la verdad que me hiciste Una entrevista fabulosa Lo puedo decir Con conocimiento De profesión Sos una diva Muchas gracias Por la invitación Ay genio Te quiero mucho Venlo Chau Chau Chau